Ya han pasado ocho meses de la partida de Kobe Bryant, un hombre querido por muchos y adorado por todos los miembros de su familia. ¿Se acuerda del último que logró conversar con ellos? Había veces que me quedaba hasta en la noche y él me salía a encaminarme al carro. Y todo el tiempo me abrazaba del hombre y me decía, mira mamá, qué hermosa noche, se mira bien clarita al cielo, mirábamos al cielo. ¿Usted fue parte esencial en el español de Kobe Bryant? Mirábamos las novelas, La Madrastra y El Sábado Gigante u otros programas. Él me texteaba por español y yo le regresaba en español. Y hablando con la suegra de Kobe Bryant, la señora Sofía Urbieta, como ustedes saben, ella nos dijo y también Vanessa lo confirmó que le quitó su auto, pues les cuento que allegados a la señora Sofía se dieron cuenta de que no tenía auto, entonces le han regalado un automóvil a la señora Sofía. Por otra parte, mi compañera María Hurtado aquí en Los Ángeles y yo hemos intentado en repetidas veces comunicarnos con el Chery para que puedan darnos su reacción ante esta demanda que entabló Vanessa Bryant, pero aún no nos contestan. Lili y Raúl, regresamos con ustedes. Gracias, muchas gracias. Me imagino que hay algo detrás de todo esto, con todas estas demandas, como dice el abogado Van Sowen. El hecho es de que, Lili, yo entiendo que si necesitas de las demandas que lo hagas, pero también poner tantas demandas cuando monetariamente no tienes problemas en el futuro, no sé. Y aparte ahora a otra compañía, me imagino que esto lo hacen los abogados y le dicen, no, esto es lo que hay que hacer, esto, lo otro. Sí, Raúl, exacto. Vanesa, me imagino que por la edad que tiene no puede manejar lo que está pasando y de que no, o sea, mañana se cumplen ocho meses de que se le fue su hija y COVID. Y lo que me imagino es que el equipo de abogados que tiene le está recomendando todo esto, es lo que tú dices. Yo creo que más para protegerse que otra cosa. Sí, pero si la demandan las otras personas que la van a demandar, que estaban en el helicóptero. Y a veces los abogados te dicen gastar una cantidad de dinero innecesaria, Raúl, pero a lo mejor le están diciendo, esto es lo que tienes que hacer y que va a hacer Vanesa. Aquí, como lo dije yo anteriormente, Lili, lo que pasa es que el día que él salió en el helicóptero y había neblina, en Los Ángeles hay neblina casi todos los días. Tú lo sabemos porque vamos muy frecuentemente a la ciudad de Los Ángeles. Él pensó, he volado 20 veces en la neblina, no va a pasar nada. Y no ha pasado nada hasta ahora, ¿por qué no me voy a poder ir en el helicóptero en vez de meterme en la carretera por tanto tiempo que todavía quizás es más peligroso? Lo que ya cuando llegó al problema ese, que estaban al lado de las montañas, yo creo que el piloto dijo, oye, no puedo seguir adelante. Y haber regresado y si perdí el juego de básquetbol, perdí el juego de básquetbol. Ahora, me encantó ver esta parte de la entrevista que no vimos el otro día, señores. En muchas ocasiones vimos a Kobe hablando español. Yo que trabajé en Sábado Gigante y que dio entrevistas con don Francisco, definitivamente, o sea, verlo hablar español. Nosotros estábamos todos así, o sea, era algo que no sabíamos. Y enterarnos que nos veía en Univision a todo el equipo de Sábado Gigante, para mí fue un orgullo como nunca. Y me doy cuenta que, claro, la suegra tuvo mucho nivel con eso. Pero no te veía en Sábado Gigante cuando tú estabas, ya después que tú te fuiste al gorro de la flaca, es cuando él veía Sábado Gigante. Claro, sí, claro, ojalá. No, para nada, Rauli. Qué malo, Rauli. No, sí, porque... No, estoy seguro que veía en el carril. Entonces, veía Sábado Gigante hace 15, 18 años atrás. Total. Bueno, ahí fue cuando dio la entrevista, pero... Así es, entonces ya no te veía, veía a don Francisco. No, ellos ven también el gorro y la flaca. Y así son. Y Vanessa también. Así sí. Y hablan español. Y así es, entonces ya no te veía, 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 Gracias.